...convirtió en el peor para este joven quien estuvo a punto de ser rechazado el día de su boda por su novia, que se rehusaba a darle sí en el matrimonio masivo que se realizó en la plaza de Arba de Tumbes por el día de San Valentín. José Marco Antón de Salazar Alemán, persiste usted en el control del matrimonio con José Marco Antón de Salazar Alemán, José Marco Antón de Salazar Alemán, persiste usted en contraer matrimonio con José Marco Antón de Salazar Alemán, Fue necesario que el jefe de registro civil repitiera tres veces para que la novia Solange Anabel Monja Gamonal de 20 años acepte casarse con José Marco Antón de Salazar Alemán de 25, a quien ni siquiera quiso darle el beso de recién casados. José Marco Antón de Salazar Alemán, persiste usted en contraer matrimonio con José Marco Antón de Salazar Alemán, que José Marco Antón de Salazar Alemán, persiste usted en contraer matrimonio con José Marco Antón de Salazar Alemán, Gracias.